Apache para mí es confianza, calidad segura, buena atención, una sembradora de mucha confianza, robusta y sencilla a la vez. It is a company data for the very good reputation. Para mí Apache es robustez y calidad. Es seguridad. Es una sembradora que nos hizo ganar mucho en el mercado, en la parte que nosotros hacemos servicio. Tecnología, fuerza, futuro. Gracias por ver el video.